Yo no esperaba tener un efecto tan grande de la mitigación. Cuando vimos los modelos matemáticos, mi primera reacción fue, debe haber un error. En cuanto a que la curva epidémica observada y la proyección ya para el periodo posterior a las intervenciones de sana distancia, la jornada, es impresionantemente menor. No tengo el dato ahora y además varía entre modelos, pero gruesamente es como el 40% de lo que se esperaba que iba a ocurrir. Es la única razón que pudiera haber que algo que depende del comportamiento masivo se haya reducido. 60% menor a lo que hubiera sido si no se hubieran hecho las medidas de mitigación. Eso sí me tomó desprevenido, no me lo esperaba. Yo tenía un escenario menos optimista. Cuando vimos el primer modelo, yo dije, a ver, contrastenlo con lo que están haciendo los otros siete grupos. Los otros siete grupos tenían unas medidas más o menos parecidas. En promedio eran esto, reducción del 60%. Y eso me ha sorprendido. No quiero quedarme tranquilo. Yo siempre pienso de más y no de menos. Por ejemplo, la preparación hospitalaria, todo este tema de cuántos ventiladores, cuántas camas, tal. Yo me he mantenido en la expectativa de como si no hubiera intervenciones. Entonces, camas generales no me preocupan prácticamente nada porque ya están todos montados. Camas de terapia es el gran reto. Tenemos todavía pendiente de recibir los ventiladores en cantidad suficiente. Ahí hubo sorpresas positivas también. Bien. Resulta que casi todos los gobiernos estatales tenían su guardadito, ya físico de los ventiladores. En cantidades distintas, la doctora Sheinbaum había comprado más de 1.200 ventiladores. El gobierno de... Bueno, en Veracruz tenían ventiladores. Chihuahua tenía ventiladores. Baja California tenía ventiladores. Entonces, dijimos, ah, pues qué bien. Nosotros habíamos asumido un escenario poco negro de decir, nadie tiene ventiladores nuevos, lo que se necesita de exceso para la epidemia, y resultó que sí tenían. Entonces, eso nos atenuó. Entonces, en el punto máximo de saturación, 14 a 16.000. Con el nuevo modelo, tenemos 5 a 6.000 personas hospitalizadas en terapia intensiva en el momento máximo a nivel nacional. Bueno, el pico, pico, pico es literalmente una semana, que es donde se presenta la mayor carga de casos y luego empieza a descender. Pero como se acumula las dos semanas anteriores, esta se lleva a dos semanas, se acaba extendiendo tres semanas. Tres semanas de máxima intensidad de saturación. La manera en que se representa es, tenemos una curva epidémica y tenemos, ¿no? Y aquí está lo que existe de recursos, camas, ventiladores, médicos, lo hacemos para cada uno de los recursos. Sí. Y el famoso paquete COVID, porque de nada sirve tener una cama si no está el ventilador o tener ventilador si no está la cama. Bueno, entonces, vamos a decir que esto es lo que había, esto es lo que hay ya conforme hemos ido adquiriendo todos los elementos y esto es lo que podría rebasarse. Lo que equivale es que ahí es donde entró Plan Sedena, o sea, el DN3, Plan Marina, los privados y estos convenios locales que se han hecho en la Ciudad de México y en otros lugares. Entonces, al final, estamos ahorita en fechas como por acá y localmente empieza el estrés del sistema, cercano a una tercera parte de la curva. O sea, este pico es 8 a 10 de mayo, de acuerdo a la predicción. Y este punto es hoy, hoy precisamente, el 23, esto me lo preguntó el presidente varias veces, ¿cuándo es tu punto crítico de saturación? Yo le dije 23 de abril. Y aquí es donde también me impresiona la coherencia de las predicciones. Desde hace 15, 20 días, con el modelo anterior, el que hicimos con los colegas del Seguro Social, me dijo, sí, dime cuál es el momento en donde se va a empezar a saturar el sistema. Y la predicción decía 23 de abril. Hoy es 23 de abril. Entonces, hoy tenemos saturados, en la zona metropolitana tenemos el INER, Nutrición, el GEA y el Hospital General al borde de la saturación. Más o menos 5 o 7 camas. Todavía tenemos cupo en los cuatro hospitales designados de la Ciudad de México, de CEDESA, y que tienen equipamiento porque Claudia había comprado ya equipos. Todavía tenemos en IMSS e ISTE, en la Ciudad de México, buen margen de maniobra, todavía 40, 50%. Ese no hubiera estado si no se hubieran hecho las reconversiones. O sea, lo que se hizo en la clínica 32 nos dio un respiro muy, muy grande. No tengo el dato preciso, pero son como 25 camas de terapia intensiva adicionales. ISTE hizo lo mismo, etc. Entonces, estamos en la parte de aquí, nos encaminamos hacia acá, y esto ya está cubierto porque ya están listos Sedena y Semar. Todos los países que estamos entrando a fase 3, lo que nos espera es varios días, en nuestro caso hasta el 8 o 10 de mayo, de incremento, 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 en el número de casos hospitalizados, de graves y tristemente también de muertes. Comunicar esto se vuelve un reto, porque también no estamos acostumbrados a eso. Socialmente estamos acostumbrados a que el gobierno nos diga, no pasa nada, todo está bien. El primer brote se va a acabar, consideramos dadas las predicciones, en estas fechas planteadas. Nunca pierdo la ocasión de decir sí y solo sí, se cumplen las medidas. Pero también sabemos que puede rebrotar, específicamente en el otoño-invierno, como pasó hace 10 años con la influenza. También sabemos que mientras haya COVID en el resto del mundo puede regresar y hasta que no haya una vacuna o que alcancemos un grado suficiente de inmunidad de rebaño, no vamos a tener un control completo. Muchos teníamos una noción que seguimos teniendo, yo la sigo teniendo, de que si no tenemos un sistema público de salud robusto, es hasta cierto punto riesgoso empezar a depender de lo privado, dada la historia en México. Pero dado que durante 15 años, al menos desde que apareció el Seguro Popular, la política era activamente privatizadora, tenemos al Sistema Nacional de Salud tomado, está en manos de una serie de especuladores muy tóxicos y muy corruptos, que fueron aliados de muy corruptos que estaban en el gobierno. Los cuestionamientos no me asustan, porque cuando uno tiene la conciencia tranquila y la evidencia en la mano, puede aceptar críticas. Y la crítica yo le doy la bienvenida. Aunque yo no soy político y no tengo aspiraciones políticas, me doy cuenta que los políticos juegan su juego. Todo tema, digo, desde lo que relaté hace rato de los cubrebocas, hasta el que ya se está posicionando para el 2024, hasta el que le hace ruido que en la agenda pública haya temas que no están en su mejor dominio. ¿Eso afecta a su trabajo? No, me distrae porque hay que estar dedicándole tiempo a hacer aclaraciones, puede debilitar, y eso sí es muy preocupante, la aceptación social del proceso, de la información. Entonces, lo que pasó el viernes pasado con la televisora aquella que dijo no le hagan caso, a mí no me ofende que personalmente digan no le hagan caso a este señor, pero sí me preocupa, no le hagan caso a la ciencia en el manejo de una epidemia. Eso me preocupa muchísimo. Afortunadamente se solucionó el entuerto. Entonces yo creo que hay gobernadores que han tenido esta perspectiva de decir, bueno, voy a aprovechar el tema de mayor interés público ahorita para avanzar la agenda política. Pero en general, y es muy interesante, por ejemplo, ayer me preguntaban en una entrevista de radio, los gobernadores se sienten desatendidos, dicen que no han tenido guía técnica. Hemos tenido, vaya, no menos de siete videoconferencias. Ayer hubo una de, me dio gusto ver que un par de gobernadores tuiteaban sobre la videoconferencia. Como esa hemos tenido seis o siete. Todas las semanas tenemos con los secretarios de salud estatales. O sea, nos mantenemos, no menos de doce gobernadores me llaman directamente y les contesto inmediatamente y me preguntan temas técnicos además. ¿Qué confianza de verdad lo que se ha hecho? Mucha, muchísima. Y de hecho por eso decía que lo pongo en la lista de las sorpresas positivas y le doy el crédito a los gobiernos estatales. Entonces, la gran mayoría, siguiendo los lineamientos generales, las guías de reconversión, de control de infecciones, de atención médica, todos los que tenemos ahí en el micrositio, la gran mayoría lo adoptaron. Mis respetos para las secretarias y secretarios de salud. Yo diría que el 100% son funcionarias y funcionarios técnicos con un gran sentido de responsabilidad. De repente pasa que está mucho más involucrada o involucrada o involucrado el titular de la Secretaría de Salud que el propio gobernador, siendo que la autoridad sanitaria formalmente es el gobernador. Pero en fin, estoy contento de que han hecho lo correcto, han sido proactivas y proactivos y tienen las condiciones para enfrentarla. Yo diría que hoy, hoy es de los 32, no más de 6 o 7, que sistemáticamente se resistan. No sé si se resisten, pero que no cumplan con la notificación en tiempo, en forma. Todos los demás lo hacen bien. Y incluso estos 6, yo creo que a veces es más por falta de práctica, falta de X, más operativo que por una decisión. Somos un país que ha sufrido muchos años, además de la corrupción, una cultura de oscurantismo. Y en esta secretaría y en esta subsecretaría muy marcada, entonces es natural la desconfianza. Yo mismo fui, desde el ámbito académico, crítico. Entonces, yo creo que es saludable. Finalmente, el país está construyendo su propia madurez en términos de la exigencia ciudadana, incluyendo la de los comunicadores. Aquí, a nivel federal, no podríamos estar en mejor situación porque el apoyo a la perspectiva técnica ha sido, vamos, yo creo que en ningún lado del mundo. Esto que hemos relatado, yo mismo he relatado con gran gusto, de que el propio presidente, en las mañaneras, frente a los líderes del G20, en las reuniones chiquitas, en las reuniones de gabinete, en todo momento, la frase es, la epidemia se maneja con criterios técnicos y científicos, lo que diga salud. Me han dicho, no tengo tiempo de andar viendo. Me parecen muy creativos los memes, a veces, los videomemes, incluso los videomemes que me critican, como el de la fuerza moral, me doblaba yo de la risa por lo creativo. Me parecen expresiones muy útiles, además, para aligerar el ambiente. Una situación así de intensa como una pandemia, nos puede poner en un ánimo muy, muy deprimido, ansioso, además, y creo que aligera.